Si te vería, yo te diría que seas mía de nuevo La noche fría y tu compañía me sacaría del miedo Que generan todas estas complicaciones tan molestas Que solo quieren que termine la novela No hay exigirle, es medio magnética y no hay que se encapriche Si quiero un tipo no para hasta conseguirle Pero si lo encuentro es obvio que voy a decirle Que si no se hace que lo que te buena esa chica no está perdonada Que suena maldita por tener perdados y nunca decir la verdad Que si necesitas dar la ganita, que ya morotito Entonces seguiste, miramos el dónde y el cuándo ya se matamos la gana Ya fue malo, no hicimos nada Eso fue malo por más que esté buena Eso no sé si te lo voy a aclarar Hasta próxima vez Me dijeron que te vieron mal Que ya ni siquiera hablas igual Tu mirada apagada Ya no se ve como antes más Ya no bailas como antes más Ya no ríes como antes más Pero ya no, ya no puedo Eso va a terminar Porque vine pa'l rescate Como un soldado pa'l combate Como Superman para salvarte Te traje helado y chocolate Estoy pensando muy desesperado Del tiempo que perdí por orgulloso enojado Tuve mis errores, eso me hace humano Pero afrontar no me hace nadie Sé que nos peleamos y que nos odiamos Pero no podemos negar que si nos amamos Esto ya no es sano, claro que te extraño Tendo que mi vida sin tu amor es un fracaso Y si te digo que no me voy de acá Hasta que me enviré como meses atrás Ojo de vacío no se me va a sanar Sánate, tengo para la eternidad Sé que nos peleamos y que nos odiamos Pero no podemos negar que si nos amamos Esto ya no es sano, claro que te extraño Tendo que mi vida sin tu amor es un fracaso Y si te digo que no me voy de acá Hasta que me enviré como meses atrás Ojo de vacío no se me va a sanar Sé que no te tengo para la eternidad